¿Qué tal amigos de Splinterland? Y seguimos con esta interesante pre-venta de los packs Rebellion. Para el momento ya se han vendido más de 250 mil de estos packs, más del 50%, quedan allí como unos 220 mil según el portal de Splintercars. Y en el portal de Splintercars también podemos ver de una forma bastante didáctica las formas de operación, ¿ok? En la compra de estos packs específicamente en cuanto a los descuentos. En líneas generales, 5 vouchers, ¿ok? Te permitirán bajar mil dec o mil créditos. Que en términos prácticos podemos aproximarlos a un dólar. Y ya por la compra de 100 packs obtienes un bono de 5 packs extras y así compras 2 mil packs y obtienes casi 300 packs extras. Entonces, eso hace que en promedio el precio del pack para eso que compré en 2 mil, ¿ok? Esté por debajo de los 3.50 dólares. Adicional a eso, imagínate la cantidad de cartas raras y legendarias de esas de promoción que está asegurando una persona que compra 2 mil packs. Pero si nos vamos ya a escenarios, digamos, no necesariamente de esas ballenas que compran altas cantidades de packs, sino una persona que tranquilamente se arriesga con 100 packs, ¿ok? Que va contando que 100 packs son unos 400 dólares. Con eso, ¿ok? Está asegurando aproximadamente 10 cartas raras, ¿ok? De promoción y una carta legendaria de promoción. Aparte, 5 packs extras. Entonces, ya arriesgaste esos 400 dólares, aseguraste esas 10 cartas raras extras, las aseguraste esa legendaria promo extra, ¿ok? Y esos 5 packs, ¿qué los pasas a comercializar en mercados como High & Giant? Entonces, en mercados como High & Giant, el pack, Shows Legio, está por debajo de los 3 dólares. O sea, en línea general está como un dólar por debajo de lo que se ve en Splinter Card, que marca 3.86, aproximadamente está en 2.86 en mercados como High & Giant. Un dólar menos. Entonces, aquí se ve la importancia de los desarrolladores de no dar excesivos bonus packs, ¿ok? Por las compras masivas. ¿Ok? Fíjate tú que compras 100 packs, apenas te dan 5 packs extras y lo pones en mercados paralelos a este precio de 2.87, ¿ok? Para, oye, tener una cierta recuperación ya de esa inversión que estás haciendo. Pero imagínate que fueran más bonus packs. Entonces, eso haría que haya más packs en esos mercados paralelos y el precio puede bajar y entonces ya puede ser tentador para entorpecer la misma preventa. Porque imagínate que en High & Giant, los Rebellion, a un dólar, yo preferiría comprarlos a un dólar que a 4 una tienda, a pesar de todos los beneficios que se obtienen. Pero allí, ya ese dólar menos, que no es tanto, si compro una tienda no solamente voy a obtener esas cartas raras, legendarias, los packs extras, si compro una cierta cantidad, sino que además voy a obtener cartas promocionales que van a surgir en el transcurso de la venta, etcétera. Parecido para eso, ¿ok? Entonces, por ese dólar, ¿valdrá la pena dar ese dólar más para optar a todo eso? ¿Horrármelo y comprar en mercados como High & Giant? Qué bueno que está allí a la par. Ahora, también en la anterior publicación, hablamos del posible impacto que esto puede tener en los token voucher, porque los token voucher acá son protagonistas de los descuentos. Y 5 token voucher, en teoría, es un dólar, porque es lo que te estabas contando. Sin embargo, el precio de los token voucher sigue estancado ahí en los 3 centavos. 5 tokens voucher son 15 centavos. ¿Por qué está estancado? Y, desde mi opinión, la cantidad de token voucher que abunda en el mercado y a pesar incluso del aumento que tuvo el High estos días, estos primeros días de la semana, igual estaban ahí estancados. Entonces, bueno, creo que es por eso, notando token voucher que había, a diferencia de cuando se anunció Charles Legion, que no habían dado token voucher, entonces el token voucher iba a tocar un dólar, ¿ok? Y también eran como más promociones, ¿no? En cuando comprábamos una cierta cantidad de packs. Pero bueno, esos son los escenarios que pintan. ¡Wow! Yo recuerdo que pagué 4 dólares por uno de esos packs of Legends y ahorita están en menos de un dólar. Pero bueno, cosas que pasan, parte de los riesgos que se asumen cuando invertimos en criptomonedas, en este caso, en packs. Y esperemos vengan tiempos mejores para el ecosistema de cripto y, por supuesto, para Splinterland. Y estos packs of Legends retomen un valor, ¿ok? Más representativo en el mercado, por lo menos que alcancen los 2 dólares. Porque también unos packs of Legends, claro, se ganaron ciertas legendarias en el camino. Eso puede compensar un poco la inversión, etc. Entonces, bueno, que, digamos, aún toquen unos 2 dólares, 2.50, sería lo ideal. Y, por supuesto, si superan los 4, que su costo general está bien. Y, bueno, está ahí, digamos, un poco difícil porque tendríamos que esperar ahora que termine Rebellion, que cuesta 5 dólares, ¿no? Entonces, son momentos, digamos, un poco críticos en cuanto a estos tokens. Pero, bueno, como lo dije anteriormente, esperamos que vengan tiempos mejores. Y, bueno, mi gente linda, quedan 22 días para que termine esta preventa. Y, obviamente, si los 220.000 packs que retan se venden antes de esos 22 días, ya todo finaliza. Y si quedan packs, si quedan packs, estos serán quemados. Que es uno de los, digamos, aprendizajes, ¿no? Que obtuvieron los desarrolladores de Splinterland por lo producto de la venta de Shows Legion, que se retrasó tanto. En estos Rebellion, sí van a ser ciclos de quemado paulatinamente para que ya tenga una fecha límite donde se acabe la venta de los packs Rebellion. Y esperemos ya cuando eso ocurra los Shows Legion, los Rebellion, adquieran precios interesantes en los mercados como High Engine y Tribalette. Bueno, mis enteras, creo que te ha gustado esta publicación. Me esperan mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Se les quiero mucho. Gracias.